Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. Lightning Kennedy AXE Nos das el libro y te doy a tu hermano. ¿Mi hermano? Está bromeando, jamás lo había visto en mi vida. ¿Quieren el libro? Suéltenlo. ¿Qué te hicieron, amigo? Me quitaron mi perrito. Oye, vas a estar bien, hermanito. Es genial. Tomen a Billy y vamos al Quinjet. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Te ayudo? Ok. Hola, agente May. Misión cumplida. Esto es exactamente lo que debías hacer. Estoy mucho agradecido. Llévame contigo. Por favor. Lo siento. No eres perdurable. No. 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 No.